... Nosotros quisimos hacer una historia que fuese educativa y relativa al medio ambiente específicamente para presentarse a los niños de la comuna en cuanto a las salas de clases de Klikwey y Alemana porque la historia tiene que ver justamente con los cerros y el entorno natural de este sector, de la provincia de Marga Marga La historia que estamos trabajando es una historia original que empezamos desde fantasía y se trata de un encuentro fantasioso que existe entre un niño del mundo moderno y una pequeña niña fantasma que perteneció a la cultura de Aprikunchia, Konkawa entonces a través de esta niña nuestro personaje conoce también al resto de la familia de ella y que también son fantasmas y también son de la misma cultura entonces para él es muy enriquecedor conocer esto y darse cuenta de lo rico que es la parte natural que ya conocía como su cerro entonces la trama es cuando este chico se da cuenta que el sector sagrado que él conoció lo van a destruir porque van a construir una inmobiliaria gigantesca entonces él se sienta con la misión de detener este proyecto y salvar el mundo ¡Gracias! ¡Gracias!